Amanece allí sentado junto al mar La mirada fija en la inmensidad Esbozando una sonrisa Imaginando no despertar Hubo un tiempo en el que el hombre fue feliz Disfrutando cada día su existir Ella era toda estupidad Su principio y su fin Y aunque el mar se la llevó Él aún oye su voz Susurrándole frases de amor Cada día se le ve sentado al amanecer Esperando verlo volver Un deseo cada amanecer De un momento cada atrasar Esperando y deseando Que la muerte venga pronto a volar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!